En Querétaro, una conductora del transporte público fue golpeada por intentar evadir vehículos que circulaban obstruyendo la vialidad. Con uno, Ricardo Sánchez, corresponsal en Querétaro, informa. Mire usted la imagen. La mujer sometida y golpeada por tres personas es una conductora de transporte público en Querétaro. Una mujer y dos hombres descargaron su furia contra ella luego de que buscara esquivar a varios autos que obstruyan la vialidad. El autobús que conducía estuvo cerca de golpear una camioneta propiedad de un grupo de tianguistas, lo que detonó la agresión. Los hechos ocurrieron al norte de la ciudad de Querétaro el pasado lunes 20 de noviembre. Por estos hechos ya hay denuncia interpuesta y un detenido. Las autoridades ya buscan a los otros dos agresores. Ya se han presentado las denuncias. El mismo día se presentó la denuncia correspondiente contra uno de los agresores. Y el día de hoy se está presentando otra denuncia contra otras personas que también agredieron a la propia conductora. Según la autoridad, las heridas de la conductora no tardarán más de 15 días en sanar, por lo que los responsables saldrán libres tras cubrir la reparación del daño. Ciudadanos y trabajadores se dicen consternados por el grado de violencia que se observa en el video. Pues es algo injusto porque obviamente ellos vienen de una mujer y no deben de ser así, usar la violencia. Y hay que darle pues respeto, ¿no? Tanto a ellas como a los pasajeros también. Y los hombres pues no, fueron muy, muy, muy agresivos con la chica. Que los castiguen y que les den todo para que así también la demás gente o los delincuentes que hacen esas cosas, pues sí ya que les piensen más en hacer esos tipos de delincuencia. De acuerdo con la Agencia de Movilidad de Querétaro, la operadora se encuentra fuera de peligro. La agencia brindó de manera inmediata la atención a la operadora, quien resultó sin daños, sin daños de riesgo para su salud. Con uno, Ricardo Sánchez.